Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Jaguars perdió ante Nacional en el Atanasio Girardot en su partido aplazado por la fecha 8. El equipo celeste se hunde en el descenso y complica su clasificación a los 8. La alineación con la que sale Hubert Boller es pésima, llena de jugadores limitados y que no han dado la talla en el campeonato. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo con ellos? ¿Acaso Boller está buscando una excusa para renunciar al equipo? ¿O es ciego que no ve que los jugadores que pone no le responden, no busca las variantes? El primer tiempo fue un auténtico duelo de inválidos, estaba un equipo que no podía contra otro que no quería. Jaguars al comienzo no generó ninguna jugada de peligro para el arco de Chipichip y Castillo, que estuvo ahí totalmente tranquilo durante largos ratos del partido. Atlético Nacional era el equipo con la posesión del balón, pero su pésima distribución e ideas le impedían penetrar el arco de Jaguars, que tenía una defensa muy pasiva, que no marcaba, que no media cuervo, que no interceptaba, ni una piernita por ahí. Los defensas de Jaguars dejaban que los delanteros de Nacional se acercaran al arco sin ningún problema. De hecho, Nacional a los 3 minutos marca el primero en un balón que le queda solo frente al arco a Ocampo para definir, pero Ocampo estaba en fuera de lugar. Ya Nacional estaba dando avisos, podrá estar en crisis y todo, pero sigue siendo Nacional. Y algo en lo que es experto Jaguars es en revivir a los equipos caídos. Nacional seguía atacando continuamente ante la floja marca de Jaguars, y el arquero felino Giovanni Vanguera fue la gran figura del equipo. De no ser por él, Nacional perfectamente se habría puesto arriba al descanso, y en el tiempo adicional realiza una doble atajada impresionante y milagrosa. Hay arquero, pero no hay defensa. La mejor y única jugada clara de Jaguars en esa etapa fue al minuto 37, tras un pase filtrado que deja a Wilson frente a Chipichipi. Remata fuera del área y le ataja al arquero. Lo único que hizo Jaguars en el primer tiempo. En el segundo tiempo vimos la mejor cara del Jaguars en ataque. La mejor cara entre comillas, ¿no? Wilson Morello tuvo dos jugadas, una muy clara que pegó en el palo, y otra donde tuvo que dirigir el balón y luego remató de media distancia, pero lo atajó Chipichipi. Casualidad que hoy el arquero Harden Castillo sí trajo las manos para tapar. Cabe decir también que el juez de línea sancionó varios fueras de juego. Ese partido fue el festival del offside, y varios estuvieron mal pitados. Si algunas jugadas terminaban en gol, seguro el barrio la realizaba, porque el juez de línea pitó varios fueras de lugares que en realidad no eran. De ahí en adelante, poco y nada de Jaguars. Nacional volvió a irse arriba al ataque, y el ritmo del partido no estaba siendo muy diferente desde el primer tiempo. Y otros equipos estaban en un festival del error y del desperdicio, que parecía que todo se le encantaba para hacer un espantoso 0-0. Pero al minuto 65 llegó la salvación para Nacional de la mano del paquete de Daniel Padilla, quien se dejó quitar el balón en su área de Emilio Aristizábal, y asistió para que Álvaro Angulo marcara el primero. Y ese error del muerto de Padilla terminó definiendo el partido. En el mejor momento de Jaguars, bueno en el mejor momento entre comillas, fue cuando Nacional se encontró el gol por medio de ese error de Padilla que fue muy pasivo en defensa, y eso pues terminó cambiando todo el rumbo del partido. Y es cuando Hubert Boller realiza los cambios. Los cambios que tenía que hacer en el entretiempo, los termina siendo cuando ya Jaguars va perdiendo. O sea, ¿ya para qué? Con los cambios y la entrada de Pablo Rojas, el equipo mostró por ahí algo, pero jugaba con más ganas que con fútbol. El equipo seguía sin una idea clara. Jaguars no veía por dónde. Nadie hacía un buen centro. Incluso en jugadas de contragolpe, Nacional estaba más cerca del segundo que Jaguars del empate. Y toda esperanza terminó al minuto 83. Ante un pésimo control de balón de Elian Villalobos, Nacional recupera la pelota y nace un contragolpe. Pase largo y alto del Pablo Acepeleini que deja a Óscar Perea frente a frente con Vanguera. Y define de túnel para el 2-0 final y lapidario. Define ante la floja marca lateral Carlos Pájaro. Aguares ni con un partido menos logró sacar alguna ventaja o acercarse a sus rivales a la tabla de descenso. El equipo tenía todo a su favor y la apechó en los momentos claves. Y gracias a sus torpezas, ahí sí en descenso directo. Perfectamente hace rato que pudieron salir pero no lo hicieron por pecho fríos. En la tabla de posiciones el equipo ya se encuentra fuera de los 8 y por como va no creo que vuelva. Hay que replantear y mejorar muchas cosas para ver si por lo menos podemos llegar a la última fecha con chances de seguir compitiendo. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. El próximo partido de Jaguares será el sábado 30 de marzo ante Oyacachico en el Estadio de Independencia. Imagínense, un partido de la altura, otro partido que van a regalar. Ya sin más nada que decir, yo soy Gesu28 y nos vemos en la próxima fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!